A veces necesitamos salir a un lindo pueblito y pasarla bonito con nuestros seres queridos. Y es precisamente eso lo que queremos mostrarle en esta ocasión. Nahuizalco es un lindo lugar para pasar la tarde. Su parque municipal es uno de los más lindos de la zona occidental. Aquí podemos encontrar un clima bastante agradable y también dar un paseo por las lindas calles del pueblo. A los alrededores del parque encontramos mucho comercio, entre ellos una gran variedad de opciones gastronómicas. La yuca es un aperitivo que usted tiene que probar si visita el municipio. Acompañada con los ingredientes que a usted más le gusten. Entre ellos los deliciosos chicharrones, tortilla frita, curtido, la cebollita picante y la infaltable salsita que le da ese toque único en cada yuquería. Cuando llega la noche hay más lugares para visitar. Uno de ellos es el vagón Food Train, ubicado sobre la calle principal que nos lleva hasta el centro del pueblo. Este es un nuevo concepto para poder disfrutar de esta deliciosa comida. Rodeado por un lindo ambiente entre flores y el cálido clima de la noche. El lugar también funciona como vivero, así que usted también tendrá la oportunidad de llevarse una bella planta a casa. En la comida rápida tenemos hamburguesa de res, de pollo con papas waffles, papas francesas, papagajos, entre otras. Pueden encontrar, aparte de la rica comida que vendemos, tenemos un vivero y también tenemos lo que es el recorrido por el municipio, ya sea en el trencito turístico o una tranvía que también es de nosotros. Nosotros los invitamos a que vengan, que nos acompañen, que conozcan el lugar, que vengan a disfrutar de la comida, que vengan a disfrutar de un ambiente familiar o con amigos, pueden incluso ver las plantas y dar el recorrido. El vagón Food Train está abierto de viernes a domingo a partir de las 4 de la tarde. Ahora nos trasladamos hasta otro lugar, ideal para los amantes de las deliciosas pizzas. Le hablo de Edward's Pizza, donde conocimos el proceso de elaboración de pizza artesanal, que tiende al municipio de Nahuizalco deleitándose cada día. Están ubicados en el barrio La Trinidad, abriendo todos los días a partir de las 11.30 de la mañana, ofreciendo servicios en mesa y a domicilio. Esta también es una excelente opción cuando usted visite Nahuizalco y desea apoyar a los emprendedores locales. Abriendo a las 11.30 de la mañana para tener el servicio en mesa, ya a las 2.30 de la mañana. Trabajamos de lunes a domingo, 365 días del año, digamos, casi no descansamos. En nuestro manueles tenemos pizzas familiares, personales, de peperones, hawaianos, de camarones, y en nuestro combo, ¿verdad?, que son los camarones, y la pizza de la casa, que es la sorpresa. Es una altenta invitación a todas las personas que nos miran a través de las diferentes plataformas, que hay un lugar acá en Nahuizalco donde pueden disfrutar las deliciosas pizzas de nosotros. Somos el del pizza, sabor, calidad, son maravillosos y están todos los invitados. Y estas solamente son unas pocas opciones para realizar turismo nocturno en este bello municipio. Le invitamos a que visiten Nahuizalco y pueda conocer otras diversidades en este lugar. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Suscríbete al canal!